¿Qué pasa con Ceiba? Ceiba nació en el 2015 con el fin de administrar la planta de beneficio animal, el terminal de transporte, el alumbrado público, el cementerio, a través de otras empresas que harían las inversiones necesarias para su modernización. Pero después de tres años, ni se crearon las empresas, ni se hicieron las inversiones y los resultados están a la vista de todos los ciudadanos. En 2018, el juez de segunda instancia ordenó al municipio recuperar el manejo de estos servicios y que el municipio debía determinar si era viable mantener la empresa Ceiba. Para ello se contrató una consultoría que finalmente nos dijo que Ceiba no es viable. ¿Por qué razones Ceiba no es viable? Porque el terminal de transporte, para que pueda ser homologado y autosostenible, requiere inversiones que Ceiba no puede hacer y debe ser administrado por una sociedad de capital privado, público o mixto. El terminal de transporte requiere una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos para lograr su homologación y hacerlo rentable. Inversión que nunca se hizo y que dio como resultado el lamentable parqueadero que hoy tenemos los yopaleños como terminal de transporte. La planta de beneficio animal no puede seguir funcionando donde está actualmente, porque interfiere con la navegación aérea. Ceiba no tiene recursos para impedir su cierre y tampoco para construir una nueva planta que entraría en competencia desigual con frigoríficos privados que están en proceso de licenciamiento. El cementerio es un negocio insostenible financieramente. El alumbrado público no puede seguir pagando ilegalmente la nómina y los gastos de funcionamiento de Ceiba y esta no tiene los recursos ni la capacidad de crédito para modernizarlo. El impuesto de alumbrado público que usted paga en su factura se tiene que destinar en su totalidad a la administración, operación, mantenimiento, expansión y modernización. Ceiba está gastando ilegalmente cuantiosos recursos de alumbrado público en una nómina y funcionamiento insostenibles que absorben el total de los gastos autorizados para la administración, operación y mantenimiento, sacrificando el derecho de miles de ciudadanos que necesitan que les llegue alumbrado y que se modernice para mejorar su seguridad. El proyecto de acuerdo para liquidar Ceiba será radicado nuevamente en el Consejo, ya que la Procuraduría acaba de resolver una nueva recusación contra el alcalde Leonardo Puentes, ratificando que él no está impedido para intervenir en este proceso. Dependerá entonces del Consejo Municipal que podamos pasar esta página de ineficiencia y dudosos manejos de nuestros servicios para tener por fin la ciudad que todos queremos.